Hoy nos encontramos a Julio 2 de 2015. Hermana, ¿qué pasa en su vida? ¿De qué sufrió usted? El doctor dice que es epilepsia. ¿Cada cuánto le da usted ataque a epilepticos? Me dio una bien fuerte. Hace 15 días en el trabajo. Esta sí fue muy vergonzosa. Hace 8 días atrás, más o menos, me dio nuestra salabada a Dios en mi iglesia. Y esas son las que el doctor llama convulsiones fuertes. Dice también de repente que están unas que son parciales, que yo siento como que me va a pasar. Y no puedo desavizar por lo que yo siento. Y es algo que no lo puedo describir. Pero verdad, me quedo inconsciente en el momento. Sí, Hermana, entiendo lo que está viendo este video. Si usted tiene familiares que sufran ataques de epilepticos, usted ve lo que va a pasar aquí para que descubran la verdad a la gente. Esos son espíritus de muerecos que están ahí, que por alguna razón u otra entraron, fueron enviados. Amén, pero no tengo ninguno que sufra epileptia. No, no, porque ya no sé qué fue lo que pasó con usted ahí. Ya, es decir, el yugo desigual es tremendo. Méterse con gente, con uno, hermano, es delicadísimo. Amén. El yugo desigual es delicado. El pasado no se va a casar incluso con cristianos. Deben saber con quién se va a casar los antepasados. Quienes son sus padres, sus madres, que practican ellos. Cosas así que practicaron. Todas esas cosas incluyen. Aunque no habíamos orado para que sea usted libre esa cosa enseguida. ¿Qué más? Para que le dé la gloria siempre a Jesucristo. Amén, amén. Yo creo. Bien, vamos a orar. Padre, vamos a comenzar dando liberación, Señor. Tú vas a ser siempre glorificado, Jesús. Glorificado, Señor. Además, Señor, yo sé, Señor, que tú sufres mucho, porque mucha gente, Dios mío, está sufriendo cosas que tú sufres en la cruz del Calvario. Que no es injusto que todavía la gente sufra con demonios, con enfermedades, Señor. Sino que tú la obra completa es en la cruz del Calvario, Señor. Te bendecimos, Jesucristo, mi Dios. Gracias por dar esta revelación, mi Dios, porque estamos libres y mucha gente está libres a través de lo que va a pasar aquí, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que hace la obra, tú eres el que hace la obra. Yo me niego yo mismo y voy a la cruz del Calvario que tú vas a glorificar a través de mí, a Cristo. Siempre, siempre, siempre. Me cuento con tu sangre, Jesucristo. Mi familia, mi esposa, la vieja, todos mis hijos, todos, con tu nombre, te digo que me proteja, Jesucristo, mi rey. Gracias, Jesús, Nazaret. Señor, glorificado, Señor. Amén. Ok, hermano, bien. Yo te doy mi vida de liberación, todo. Que cierre los ojos, por favor, ahí. Que cierre los ojos, por ahí. Tranquila. Ahora, ahora mentalmente, ok, tranquila. Pero no, el labio no lo mueva así, porque me confunde. Ok, de modo, está aquí, es beléctico. Te enviaron a esta mujer, ok. Este señor, este señor, te enviaron. Ok. Vete a esta mujer ahora, ¿qué? Para siempre toda de ella. En el nombre de Jesús, vete a esta mujer de reacción. Como el calibre ahora. Te cancelo la orden que tuvieron a esta mujer. La brujería que hicieron ahí, en el nombre de Jesús, la cancelo. Cancelo los conjuros, los rezos, la palabra de maldición que hicieron a esa persona contra esta mujer. Todo lo anulo en el nombre de Jesús, vete a la foto, los muñecos que hicieron ahí. Le saco todas las aguas que le colocaron ahí. Todos los amarras ahí, se los saco en el nombre de Jesús. Todo lo anulo, lo cancelo todo en el nombre de Jesús, vete a marcar libre ahora. Ok, brujería. Ok, demonio. Vete a esta mujer. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Para siempre, ok. ¿Está claro? El nombre de Jesús puede responder, sí o no. ¿Está claro, demonio? ¿Está claro? Para siempre, ok. De ella. En el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Desocúpala. Desocúpala. Te llevas a todo tu reino enseguida de mi ator en el nombre de Jesús. Te llevas a todo tu reino. No hay ni sufrimiento, ni miedo, ni muerte, nada. Todo desocúpala. Esta es una hija de Dios. Esta es una hija de Dios. Tú sabes que esta es una hija de Dios. Lo que estás haciendo es que no viste haber hecho con esta mujer. Tienes que irte de ahí. Tienes que irte de esta mujer. El pacto que hicieron ahí. Cambiarte a esta mujer. Para destruir esta mujer. El pacto de amarre ese ahí. Ya quedó cancelada. Tú sabes, demonio, que ese pacto quedó cancelado. Porque esta mujer pertenece a Jesucristo. Y Jesús hizo un pacto. Un pacto de sangre. Con su cuerpo y sangre. Entonces el pacto de sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es un pacto eterno. Es de bendición. Es de liberación. Y es sobre todo pacto. Es sobre todo pacto. Y anula todos los pactos anteriores. Percién tu futuro. Por tanto, demonio, ese pacto que continuaron a matar a esta mujer. Ese pacto quedó anulado ya. Quedó anulado ya. Así no te puedes caer en esta isla de Dios. Yo te envío ahora fuera de esta mujer en nombre de Jesús. No vuelvas a entrar más a ella. Para siempre. Te vas de ella. ¿Está claro? Fuera de ella. En nombre de Jesús. Desocúpala. 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 No hay opción. No hay opción. Tú estabas ahí porque te enviaron. O tú no has estado en esta isla de Dios. Tú te haces objeción a lo que te mandaron a hacer. Estabas a lo que te mandaron a hacer porque estás ahí en esta mujer. Pues ya fue cancelado. Tienes que subar a esta mujer. Aunque tú no quieras. De hecho no quieres irte a esta mujer. Tienes que hacerlo. Tú sabes que eso depende de ti ni de mí. Depende lo que diga la palabra de Dios. La obra que hizo Jesús en el Club de Calvario. Tú lo sabes bien. Tienes que subar. Tienes que irte de ella. En nombre de Jesús fuera de ella. Fuera. Fuera de ella para siempre. Ataque plástico. Iglesia. Fuera de ella para siempre. En nombre de Jesús fuera de ella para siempre. El que ha libre ahora. Estamos en el que ha libre y sana. Libre y sana. En el nombre de Jesucristo. Libre y sana. Abre los ojos. ¿Cómo estás? Mi corazón me patita mucho. ¿Sí? Recuerdo que me patita ahora. Ok. ¿Cómo estás hablando? ¿Qué está pasando? ¿Viste algo? No. El corazón me palpita mucho. Pero parece que ya no me está palpitando con ese mismo ritmo. Ok. Ok. Vente. Te hago otro escaneo. Te hago otra otra revisión. Cierra los ojos, por favor. Pero alza un poco más el rostro, por favor. Ok. Número de Jesucristo. Si tú eres demonio en esta hija de Dios. Te ordeno en el nombre de Jesús. Que salga de la oscuridad. Te despostra de rodillas ante el nombre de Jehová Dios inmediatamente. Demonio. Tu tiempo en ella se acabó. Tú sabes que se acabó. No te puedes caer en esta hija de Dios. Tienes que subbalar. Sal de ahí miedo. Nombre de Jesús. Sal de ahí miedo. Sal miedo. Fuera miedo. Miedo fuera. Nombre de Jesús. Fuera miedo de ahí. Te llevas a taigardia. Te llevas a palpitación. Te llevas a infarto. Fuera de ahí. Nombre de Jesús. Fuera de ella. Para siempre. Incluso los demonios de mansiones generacionales. Que estaban por los padres de esta niña. Véjense de ella. Y también del novio ese. Que practicaba cosas demoniacas. Cosas raras. Cosas diferentes ahí. Fuera de ella. Para siempre. En el nombre de Jesús. Esta niña queda libre y sana. En el nombre de Jesús. Queda libre y sana. Nunca jamás. Esta es la edad. La edad tan hipotético. Nada de esas cosas. Como eso es. En el nombre de Jesús. En Cristo mi Señor. Hace la cara, nena. Con los ojos, por favor. Bien. ¿Cómo te encuentras? Es que cuando usted ahora. Si me palpita bastante el corazón. Pero ahorita que hablo contigo. Como que calma. Calma esa palpitación que usted llama. O la taquicardia. Sí. Vamos a tranquila ahora. Sí. Pero. No sé. Honestamente. Sí me siento. Parecido. O normal. Parecido normal. Ok. Ok. Bien. Por sanidad. Por sanidad también. ¿Verdad? Cierto. ¿Incluiste la oración de sanidad? Es sanidad. Es sanidad. Es sanidad. Ok. De acuerdo. ¿Sabe qué? Son demonios. Son espíritus demoníacos. Que la gente. Mucha gente. No cree. Que un cristiano. Puede ser demonio. Ahí está el problema. Tranquilo. Entiendo. Pastor. Ahí está el problema. La gente no cree. Ni modo. Lo único que puede ser libre. Lo único que puede ser libre son los cristianos. Los hijos de Dios. Los únicos. La gente del mundo no puede ser libre de demonios. Porque eso le pertenecen a ellos. Pero nosotros sí podemos ser libres de demonios. Amén. Amén. Sí lo creo. Lo que usted cree es un demonio. Está un demonio. Ahora bien. No hay ni idea de manifestarse. Es un demonio no se manifiesta. Ellos son espíritus. Así que como entró. Usted no se da cuenta. Se van. Son echados en el número de Jesucristo. A menos que hay una atadura fuerte ahí. Ahora bien. Yo usted no sé nada de su vida. Por eso le pide que necesitamos su información. Su información. Nosotros cristianos. Nosotros somos carta blanca. No tenemos nada que esconder. Mami. 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 Va a decir para el cuarto. O hable. Estoy estudiando a mí. Nosotros somos carta blanca. Las cosas bien pasaron. Cosas horribles. Como lo hizo. Aborto. Dicen entre cosas. Cosas que. Eso que hubo el pasado. Ya sube. Eso que hubo el pasado ya. Las cosas nuevas son activas. Nuevas. Escrito de su. Muy diferente. Pero no hay que tener vergüenza. El pasado. Apuntados. Decimos el pasado. Para que la gente vea que nosotros. Que es lo que antes éramos. Dios nos apoya a Jesucristo. Amén. Entiendo. Así es. Es tener fe. Claro. Amén. Sigamos a tener fe. Sin embargo. Llenado. Llenado. Lo que le pedí. Llenado. 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 Sí. Sí. Los dos. Sí. Sí. Creen. ¿Creen que un cristiano puede tener espíritu demoníaco? Espíritu demoníaco. ¿Enfermedad? 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 Contigo, ¿quién está ahí? Ahorita mi esposo y mi madre. No, te puedo imaginar. Entiendo. Está bien. Entonces. Gracias a Jesús. Si hubiese que pasó algo ahí, Señor. Te ha hecho algo grande en esta niña, Señor. Amén. Te bendecimos a Jesucristo. Amén. ¿Qué lo hace? Sí, sí. Yo te doy ahora tranquila. A como hace un número de dos atrás. Amén. Amén, hermano. Yo lo creo. Sí, ¿te acuerdas cómo estabas tú ahorita hace poquito? Sí. Estaba bastante triste, nerviosa. Ahorita estoy hablando con más gente. Y desesperada. Sí. En realidad, sí. Yo tenía muchas ganas de que oraras por mí. Creo en el ministerio que Dios le ha dado, que es único. De repente, hay muchos que tienen ese don, pero no todos lo tienen. ¿Cierto? Sí, aunque ya hoy te adelantamos gente, mucha gente. Mucha gente, mucha gente. Y gracias al Señor que va ahí ya. Amén. Sí. Así es. Y... Bueno, te voy a hacer la pregunta que le he...